Para entender mejor el proceso de convulsión necesitamos entender también la data que vamos a usar, que en este caso son imágenes digitales. Entonces una imagen digital que es, como la figura que muestra aquí arriba, es un sensor típico de una cámara digital. Los fotones, las partículas de luz, que vienen como una onda a golpear ese sensor y producen un impulso eléctrico que es grabado finalmente por la cámara. Mientras más fotones golpeen, entonces más alto es el voltaje y ese voltaje luego se mapea a un color. Mientras más fotones, más blanco. Mientras menos fotones, más negro. Entonces así es como funciona eléctricamente. El resultado que nosotros vemos, que es la imagen digital, es usualmente una matriz. Una matriz que puede tener un canal, si estamos trabajando con una imagen en blanco y negro, o típicamente tres canales, si estamos trabajando con una imagen a color. Y aquí los tres canales pueden ser el típico estándar RGB, rojo, verde y azul, o también otros donde se separa la luminancia, por ejemplo, del tono y de la saturación, como HCV y HCL. Cada elemento de esta matriz es entonces un píxel. Y estos píxeles pueden tener un solo valor, si es imagen de un canal, o tres valores, si son imágenes de tres canales. Y cada valor de esta tupla tiene usualmente las siguientes codificaciones. Podemos verlo usualmente como un entero de 8 bits sin signo, significa un valor entre 0 y 255, o un flotante 32 entre 0 y 1. Entonces aquí hay una imagen, el cuadrado rojo, se fijan, es una expansión de una parte de esa imagen. Y así es como lo vemos nosotros, ¿ya? Este mapeo entre valores y colores, pero la máquina en realidad ve lo que está aquí abajo. Entonces esta es la representación numérica de este cuadrado, este cuadrado de 10 por 10 píxeles que estoy mostrando aquí. Y esto es lo que va a usar la red convolucional. Una clave, por supuesto, de la red convolucional es el operador de convolución. Este operador, lo que está aquí definido matemáticamente, es básicamente una multiplicación punto a punto entre los componentes de dos matrices y luego sumar todo eso. Entonces, ¿cuáles son esas dos matrices? La primera es la imagen. Aquí estamos en el caso de una imagen que tiene un solo canal, ¿ya? Podemos imaginar que este cuadrado se repite hacia atrás si tuviéramos más canales. Pero asumamos que es una imagen en blanco y negro. Entonces es una sola matriz. Esta es la imagen, el input, y este es el segundo elemento que se está convolucionando, que es el kernel, ¿ya? Que usualmente es un elemento más pequeño. Y es el kernel, ¿se fijan? Que vamos a ir desplazando para obtener la salida, y convolucionado con K. Entonces, y convolucionado con K es otra matriz, y cada elemento, ¿se fijan? En estos elementos i, j, cada elemento i, j se produce de multiplicar punto a punto el kernel, ¿ya? Con la imagen en la posición i, j, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo se obtiene ese 4, como 1 por 1 más 0 por 0, más 0 por 1, más 1 por 0, y así sucesivamente, ¿ya? Y así entonces, podemos imaginar también que ir variando este i, j, es como si K se fuera desplazando arriba de esta imagen, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco más adelante de las maneras en que K se puede desplazar. Se puede desplazar de a un píxel, o de a más de un píxel. Puede haber también padding, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el kernel que este filtro se puede diseñar, ¿ya? Se puede ajustar para resaltar un cierto patrón en particular. El output de la convolución también se llama feature map, ¿ya? O mapa de características. Entonces, aquí hay un ejemplo, hay una imagen de una ciudad que se convoluciona con dos filtros distintos, dos kernels. Entonces, se puede ver en la animación cómo el kernel se desplaza por la imagen, haciendo multiplicación, punto a punto y suma, y generando estos feature maps, ¿ya? Que cada uno, se fijan, refleja información un poco distinta. Entonces, este kernel está eliminando, se fijan, está eliminando información del fondo, información más lenta, ¿ya? Y reteniendo lo que serían los bordes. Y bordes en distintas orientaciones, ¿ya? Entonces, este filtro en particular es un detector de borde. Y distintos filtros pueden hacer distintas cosas. Aquí hay dos ejemplos más. Este filtro, entonces, que es el filtro que tiene Puros 1, es un filtro promediador, ¿ya? Toma una imagen y la suaviza, ¿ya? Es como lo contrario de lo que estábamos hablando recién. En vez de resaltar los bordes, elimina los bordes y la deja más difusa, ¿ya? Ese es un tipo, entonces, de filtro. Aquí hay otro filtro, ¿ya? Es la combinación de dos filtros. Filtros detectores de borde en el horizontal y en el vertical. Entonces, fíjense, estos son filtros que están diseñados a mano. Que son filtros típicamente usados en procesamiento de imágenes, pero que tienen sus valores fijos. Nosotros ahora vamos a ver cómo estos filtros, si nosotros cambiamos sus valores, podemos hacer que detecten algo que está en los datos, que a nosotros nos interesa, sin tener que nosotros ajustar esos valores automáticamente. Un último ejemplo con respecto a la convolución. Esto es para ver que el filtro, se fijan, puede ser básicamente cualquier cosa. El filtro del kernel puede ser cualquier cosa. Entonces, tengo una imagen, aquí arriba, ¿ya? Y tengo un pedacito de esa misma imagen que voy a usar como filtro, ¿ya? Digamos que es mi detector de ojos, por decirlo así. Entonces, si yo convoluciono este filtro con la imagen, obtengo el mapa de características que está aquí abajo. Entonces, aquí yo lo estoy dibujando como un mapa de calor, donde la salida de la convolución es más alto, mientras más blanco sea el resultado de la multiplicación punto a punto y suma. Claramente, el lugar con más valor de la convolución es donde estaba el ojo originalmente. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente para mostrar que utilizando, podemos ajustar los píxeles de tal forma de detectar algún elemento en particular en la imagen. Obviamente, aquí yo estoy usando un pedazo mismo de la imagen, pero lo que vamos a hacer nosotros es dejar que la red diseñe este filtro para que por sí misma descubra lo que es importante detectar.